Cariño santo Mira como ando Toda la culpa la tienes tu Te quiero tanto Tu bien lo sabes Quieres mi vida y mi adoración Cariño santo Cuanto me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquel mi pecho Te está queriendo Mi corazón No y no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Hasta en mis copas Te vuelvo a ver Ay mamacita Cariño santo Como me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo Mi corazón Mi corazón No y no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Hasta en mis copas Te vuelvo a ver